El candidato opositor en Mundo González asegura que mantendrá la lucha desde España y confía en un cambio en Venezuela. Tendremos la historia más adelante. El Poder Ejecutivo postergó la presentación del plan de reestructuración de la administración pública que el presidente Abinader presentaría este lunes. Según datos del Ministerio de Administración Pública, actualmente hay 25 ministerios, 30 consejos, 12 gabinetes, 124 direcciones generales y organismos desconcentrados funcionalmente. La inclusión de una cláusula PETRA para limitar a dos periodos consecutivos la reelección presidencial debe aprobarse mediante referéndum, manifestaron esta tarde abogados constitucionalistas al externar sus consideraciones ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma constitucional enviado desde el Poder Ejecutivo. Vladimir Núñez amplía la información. Al concluir su comparecencia a invitación de senadores y diputados que integran la comisión, el ex juez del Tribunal Constitucional, Yotin Curí, dijo que toda modificación que se haga dentro del ámbito del artículo 14 de la Carta Magna requiere de una consulta al pueblo. Cualquier variación, por ligera que sea, aún sea una adición, que es lo que se quiere hacer para petrificar la fórmula de dos periodos y nunca más, es un cambio, porque modificar no es solamente alterar el contenido que ya está, sino es cualquier adición, supresión o alteración, por leve que sea, de manera que el referendo es obligatorio. Similar posición tiene el jurista constitucionalista, Anacet Perdomo, sobre el tema de la cláusula pétrea. En materia jurídica, las reglas de competencia son, si se quiere, uno de los elementos fundamentales y esenciales de cualquier procedimiento. Entonces, si la Constitución dice que la modificación del procedimiento de reforma requiere referéndum, entonces, en este caso, como se afecta la cláusula de competencia, es necesario el referéndum. Sobre la escogencia del procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura, los juristas manifestaron no verle sentido a esa propuesta. Creemos que fundamentalmente puede hacerse a través de una reforma del Estatuto Legal, aunque estamos de acuerdo con la propuesta de que el procurador sea inagovible, no por dos años, sino por cuatro, que no sea ratificado por el Consejo, sino por ambas cámaras legislativas, pero no por dos años. Eso de que sea por dos años ratificado, cada dos años, eso puede generar problemas, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Guatemala actualmente, donde el procurador tiene en jaque al presidente por temas políticos. La iniciativa de readecuación de la matrícula de diputados fue otro de los puntos de discrepancia entre los juristas. La posible reducción que se plantea es una reducción que para mí no tiene lógica, porque estamos aumentando los diputados nacionales que son de una lista cerrada, que no se han elegido por voto directo, que son una lista totalmente antidemocrática, que se creó para darle participación a los pequeños partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos pequeños siempre van unidos a grandes partidos políticos. Será este jueves a partir de las 7 de la mañana que la Comisión Bicameral volverá a reunirse esta vez, invitando al pleno de la Junta Central Electoral para tratar un único tema, la unificación de las elecciones. Lodiver Núñez, Noticias SIN, esta noche.